Hola, ¿qué tal amigos? Lo prometido es deuda. Bienvenidos a Código 7.3. Les saludan sus amigos Gerardo Villazagar. ¿Qué tal? Es un placer. Bienvenidos. Y su servidora Angie Pérez Dávila. Y el día de hoy está con nosotros una doctora muy, muy importante, extraordinaria que les queremos presentar. Y todo a raíz de esta pregunta que lanzamos en las redes. Así es. ¿Sabías que la discapacidad no es incapacidad? ¿Qué es la discapacidad? Pues para ello está nuestra invitada de hoy. Y es un honor recibirla. Les platico que ella estudió la carrera de médico cirujano en la UNAM. Es médica general adscrita a la Secretaría de Salud en la Jurisdicción Sanitaria Escapotzalco. Donde continúa y ha brindado durante 25 años su servicio. Ha cursado nueve diplomados enfocados al trabajo que desempeña con adolescentes y personas con discapacidad. Ella es también coordinadora jurisdiccional del Programa de Prevención y Control de Cáncer Cérvico-Uterino y Mamario, Planificación Familiar y de Atención del Adolescente. Desde 2011, funge como responsable del Núcleo Amigable del Adolescente. Es también coordinadora del Grupo Adolescentes Promotor de la Salud GAPS. Desde el año 2012, miembro activo de la Asociación Mexicana para la Salud de las y los Adolescentes. Donde actualmente ella es vocal de la mesa directiva. Ella es encargada del área de discapacidad en el Centro de Salud, Dr. Galo Soberón y Parra. Participa activamente como ponente en los tres congresos nacionales de sordos profesionistas. Y en los seis congresos de la Asociación Mexicana para la Salud de las y los Adolescentes, AMSA. Y bueno, pues ella es autora de este libro extraordinario que están viendo ustedes en pantalla. La discapacidad no es incapacidad, es. Y bueno, pues por supuesto que fue nombrada médica del año 2017. La verdad que un gran ejemplo de vida. Ella recibió este reconocimiento otorgado por la Asociación de Mujeres Médicas Matilde Petra Montoya. En manos del Dr. José Narro Robles, Secretario Actualmente de Salud de la Ciudad de México. Un honor, de verdad. Gracias, doctora Lupita. Gracias, gracias. Y bueno, pues la verdad que es súper importante compartir con toda la gente que nos ve en Código 7.3 esta historia de vida. Porque hay muchos temas que abordar con la doctora. Ella padece una discapacidad auditiva. Pero ha sido una herramienta extraordinaria. Un proceso, aunque doloroso. Un proceso que sirvió para ayudar a toda la gente que cree que no puede, no tiene esa capacidad de ver. Porque todos tenemos esa capacidad de ver más allá de las cosas. Partimos de esa historia, doctora. De este libro tan maravilloso donde fue un proceso de escribirlo. Un proceso doloroso, pero que ha sido una maestría en el camino, me imagino, de su vida. Cuéntanos un poquito, por favor. Así es, es de esto que no podemos hablar acerca de este libro. Lo que motiva al ciberestelido es que las personas se den cuenta que la discapacidad no es una incapacidad, sino al contrario. Es querer hacer lo que tú quieras hacer, independientemente de que tengas una deficiencia. O sea, toda tu mamá es parte de tu cuerpo funcional, solo una no, y esa no te va a impedir que sigas adelante haciendo lo que tú quieras. Por supuesto, por supuesto. Doctora, vemos hoy en día que vivimos en una sociedad que no es inclusiva. Hay una discriminación total y, bueno, insisto en esta parte de que las únicas personas que se ponen las barreras somos nosotros mismos. ¿De dónde cree que surge este rechazo, esta discriminación, a personas con capacidades diferentes? Bueno, en primera tenemos que hacer una puntuación. Ya no existe la terminología de capacidades diferentes. Lo mismo, porque son funciones y estructuras de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, que no funcionan por una u otra causa y están deficientes. Entonces, capacidades diferentes habla como si fueras una persona que no puede hacer nada. O sea, que está totalmente limitada. Entonces, quitamos la terminología de menos válido, quitamos la terminología de poderle poner apodos como mudito, sordito, cieguito, nada de eso. Sincidencialmente es una persona con una discapacidad de cualquier parte de su cuerpo. Ya sea auditiva, ya sea visual, ya sea sensorial, motora, física, cualquier otro índole. Y usted, ¿cómo ve el panorama? Si puede crecer esta sociedad, volverse ya, bajarán los índices de discriminación. Tenemos que ser conscientes de ello. Eso me gustaría remarcar mucho en este programa, que tomemos conciencia y no veamos con estas barreras que nos impiden conectar con el verdadero ser humano. Porque todos somos seres humanos. Así es. Así es. Doctora, pero ¿cómo inició? ¿Cómo inició este proceso? Porque tengo entendido, ¿usted tuvo esta discapacidad desde que nació? ¿O fue avanzando o empeorando? ¿Cómo fue, doctora? No, mira. Yo empecé con la discapacidad a los 11 años de edad. Fue cuando se empezaron a dar cuenta de que yo no escuchaba bien. ¿A los 11 años? A los 11 años de edad. Es una herencia por parte de mi padre. La enfermedad se llama otoesclerosis. Este es un padecimiento en donde se van encachificando los huesos del oído poco a poco. Pero tiene mucho que ver con los cambios hormonales que yo voy teniendo. Entonces, cada cambio hormonal que yo tengo es una disminución que yo tengo en la audición. Ahorita, actualmente, pues manejo más o menos un 50, 60% ya de pérdida auditiva en ambos oídos. ¿Comprendo? La implementación de un auxilio auditivo fue aproximadamente a los 18 años de edad. ¿A los 18? A los 18. Porque era el momento en que yo tenía que empezar a llegar a mi madurez sexual para que ya todo mi cuerpo estuviera completamente bien hormonalmente y que ese descenso tan fuerte que yo iba a tener no se marcara tanto. Entonces, me dijeron, en ese momento es cuando vas a empezar a usar el auxilio. Lo usas antes, te vas a hacer floja y menos vas a poder escuchar. Claro. Doctora, la experiencia de vida que ha tenido usted, en cierta etapa hubo un acoso sexual o un intento de abuso sexual por parte de su padre. Entonces, esto detonó en dar actualmente estas pláticas adolescentes que, pues, todo el mundo conoce que la mayor parte de los abusadores sexuales están dentro de una familia. Esto lo detona en su vida el preocuparse por los chicos, las chicas, en problemáticas de que se embarazan muy jovencitas, que son abusados en una familia, que son procesos muy fuertes, pero que se pueden vencer y superar. Bien. Yo empecé a interesarme en los jóvenes después de que tomé el Diplomado de Atención Integral al Adolescente. Fue un diplomado que sí me costó un poquito de trabajo conocer porque la manera y la mentalidad como piensan los adolescentes es muy diferente a la de nosotros. Sí, claro. Y de generación a generación, pues, viene cambiando cada vez más. Entonces, ahí empecé con mi interés para empezar a interrogar a los adolescentes. Pero con el transcurso de mi vida he tenido muchas situaciones que vivieron a lo que se llama el adolescente en riesgo. Esta es la segunda parte de mi libro. Es precisamente narrar que el adolescente en riesgo existe. Y yo fui una de esas personas que lo vivió con tanta presión, con tanta discriminación, con haberme rechazado socialmente por ser hija de madre soltera, por tener una discapacidad, por tener a lo mejor un cuerpo diferente al de mi familia, por haberme insinuado que yo estaba gorda. Entonces, empezaron a generar determinados aspectos psicológicos que consiguieron que saliera la vulnerabilidad de un adolescente. Entonces, caí en anorexia, ya tenía yo problemas de malnutrición, tuve problemas de discriminación. Me dijeron que no iba a hacer nunca nada en la vida. Un médico me marcó completamente, me dijo que definitivamente, si acaso terminaba en la primaria, que fue una pauta que me impulsó a decir, no, no puedo estar equivocando. Exactamente. Yo puedo y no lo voy a hacer. A lo mejor de momento me bajaron, me cortaron las alas, no me dejaron volar como yo quería, pero posteriormente no me puedo quedar ahí, tengo que seguir adelante. Sí, por supuesto. Entonces, tuve mucho apoyo por parte de la familia para seguir adelante. La norexia sí me llevó casi a morirme porque fue bastante fuerte para mí el cuadro que perdí. Y perdí casi 11 kilos y medio. 11 kilos. En dos meses. Wow. Entonces, sí, fue una descompensación muy importante. Claro, sí, por supuesto. Y todas las discriminaciones que sufrí, los apodos, las burlas, las mofas, todo eso, eso es lo que se vive ahora actualmente. Sí, claro. Y ahora yo veo que las comunidades, sobre todo la comunidad sorda, está luchando día con día sobre las políticas del gobierno para que nos ayuden, a que les pongan subtítulos, a que les pongan intérpretes, y todo, entonces ya no te puedes tapar. Simple y sencillamente estamos exigiendo los derechos que necesitamos, que requerimos. Por supuesto. Para poder salir adelante y que no nos rechacen. Porque hemos demostrado que con o sin discapacidad podemos hacer una carrera. Claro, precisamente. Y es eso que nos gustaría preguntarle, doctora. ¿Cómo fue que decidió estudiar medicina? Eso fue de chiquita. Fue de chiquita. Yo de chiquita jugaba mucho a los doctores y a las enfermeras. Fue de una moto chiquita por la medicina. Fue algo muy bonito. Digo, mi padre no está conmigo. O sea, son padres separados. O sea, pues, bueno, entre comillas podemos decir separados. Nunca se juntaron. Porque hay una relación familiar importante entre ellos. Pero él es médico. También. Pues cuando yo me enteré que también era médico, dije, bueno, pues, ¿de dónde salió la idea? No sé. Sin embargo, yo de chiquita quise ser médico. Cuando titudeo un poquito fue cuando iba a poner en mi hoja de la NAN, iba a poner cuál era la carrera que yo quería. Ya, sin dudar, yo quiero ser médico. Medicina. Medicina. Me costó trabajo. Me costó mucho trabajo. Claro. Pero encontré mucha gente a lo largo de mi carrera que me ayudó. Sobre todo el doctor Chávez me ayudó a detectar esa bomba cardíaca que a veces mis oídos no la percibía. Algo que en mí se ha desarrollado es el tacto. Claro. Es el tacto. Entonces yo puedo detectar algunas enfermedades a través del tacto. Qué importante. Qué importante, doctora. Porque este es un gran mensaje para todas las personas que nos están viendo. Si tú tienes una discapacidad y tienes el sueño, el objetivo, el anhelo, la meta de seguir estudiando, que esto no sea una limitante. Porque la doctora, como les decíamos, fue reconocida como la médica del año 2017. Aquí en México. Entonces es un claro ejemplo de eso. Así es que escuchen esta entrevista con mucho cuidado. Y también si tienen posibilidad, nosotros recomendamos que consigan el libro de la doctora. ¿Dónde lo pueden encontrar, doctora, su libro? Ahorita ya el libro está a la venta en la librería GESA, en el Centro Médico Nacional del siglo XXI. Ah, perfecto. Perfecto. Excelente. Ahorita hablaba de esta facilidad de utilizar otros sentidos. Cuando, bueno, hay una discapacidad, se desarrolla más fuerte esta capacidad. Y esto ha ayudado quizás a aprender a identificar, por ejemplo, los jóvenes con problemas. En una de las entrevistas que vimos, usted menciona esta parte de identificar qué problemas vienen los jóvenes. Porque a veces vienen con un temor o un miedo a acercarse, a descubrir una verdad importante, herramientas importantes respecto a su sexualidad o cualquier problemática. ¿Qué ha aprendido o qué nos puede comentar de esto? Mira, todo lo que nosotros enseñamos siempre dentro de las escuelas, pudiéramos decir, es un grupo que tenemos que es el grupo Adolescente Promotor de la Salud. GAPS. Ese grupo le llamamos GAPS. Eso está integrado dentro de las escuelas. Tenemos dos, tres escuelas en esta jurisdicción a las que podemos nosotros llevar los conocimientos. Llevamos una temática de 31 temas y algo que nosotros buscamos en ellos es los estilos de vida saludable en los jóvenes. Estilo de vida saludable en los jóvenes. Eso es lo que buscamos, el estilo de vida saludable en los jóvenes. Que ellos tomen la responsabilidad de sus actos. Es lo que enseñamos. Tú tomas una decisión, pero te haces responsable de la actividad que vas a tener. Claro. Exacto. Este es uno de los programas importantes en Adolescentes que llevamos. Y el otro programa es el Servicio Amigable del Adolescente. En donde son responsables del servicio dentro del Centro de Salud Galo Soberón y Parra. Y ahí nos indica cómo puedes abordar al adolescente para evitar el embarazo. Doctora, ustedes imparten esta información tan valiosa. Y bueno, me gustaría que nos explicara algo que ustedes enseñan, que es la diferencia entre el sexo seguro y el sexo protegido. Ah, claro que. Por favor. Ahora que vimos todas las conferencias que tenemos, hemos visto que el sexo seguro y el sexo protegido lo confunden, así como el tema de sexualidad. Si hablamos del sexo seguro, es que estamos hablando de la parte erótica de la persona. Es el erotismo del hombre y la mujer. Es conocer tu cuerpo, tocarlo, ver qué se siente, las caricias, a lo mejor el faque, ¿verdad? Pero sin una penetración en donde se busque, ¿verdad? Una acción reproductiva. Que lo va a diferenciar mucho del sexo protegido. El sexo protegido es cuando ya se está impidiendo la combinación del semen y de los tuidos vaginales a través de métodos de platicación familiar, como son el condón masculino y el condón femenino. Esta parte me gustaría mucho remarcar porque no todos sabemos o hay mucha gente que desconoce que existe el condón femenino. Entonces, si hay una doble protección, sea hombre, mujer o las preferencias que sean, hay que marcar este concepto del condón femenino y el condón masculino, no solo para no embarazarse a las jovencitas, en el caso de las jovencitas, sino de transmisión sexual también. Las infecciones de transmisión sexual. Es algo que les preguntamos mucho a los jóvenes. Si tú estás usando un implante, ¿qué previene? Y el embarazo. Y la infección de transmisión sexual, ¿dónde quedó? En ningún lado. Entonces, lo que nosotros promovemos es la protección dual. Así es. Entonces, el método que tú puedes coger, pero usa un condón masculino o femenino. Y así nos hemos visto, el condón femenino no lo conoce la mayoría de la gente. A ver, las mamás que nos han acompañado a las consejerías, se sorprenden porque no conocen el condón femenino. Claro. Y es que es falta de información. Es falta de información. Por eso es que a través de este programa estamos tratando de compartirles temas inspiradores, porque la entrevista con la doctora es un caso inspirador. Y además de eso, ella está haciendo una gran labor social a través de todas esas pláticas, conferencias, talleres, clases y de educación sexual a los adolescentes y a los padres de los adolescentes. Eso es algo muy importante. Eso justo, yo quería preguntar, porque es todo un reto dar este conocimiento y estas herramientas tanto a padres como a maestros, que también asisten a las conferencias de la doctora. Y bueno, dar estas herramientas a los jovencitos, sobre todo, hacerles entender la responsabilidad. Porque también crecemos con muchas programaciones del tabú, la cosa secreta, que no me vayan a encontrar una revista de pornografía. Me gustaría que nos hablara sobre este concepto que dejamos como padres, como maestros, un concepto sucio que no debe de ser así. Me gustaría. Si hablamos acerca de la pornografía como tal, hay que enseñarle a los padres en primero que al momento de transmitir un conocimiento de su hijo, no le hagan ver que es algo sucio. La pornografía es un juego combinado de la fotografía como tal. Debemos de enseñarle a ver el cuerpo hermoso de un hombre o de una mujer. Únicamente el conocimiento del cuerpo tal y como es. Entonces, ellos, a través de la experiencia y el conocimiento de este tipo de revistas, van a despertar ese sentimiento y ese deseo de sexualidad únicamente. Pero no se tiene que hacer ver al adolescente como algo sucio, porque entre más prohibido se hace a un adolescente, más lo van a hacer. Claro. Entonces, lo mejor es sentarnos con nuestros hijos al lado y poco a poco revisar esa misma revista e irles enseñando el valor tan importante que tiene el cuerpo, tanto del hombre como el de la mujer. Claro. Y es que es un gran ejemplo, doctora, de no tener temas tabú o prohibidos. Y también, algo que nos parece muy importante en este programa y que hemos tratado en otras entrevistas, es a llamar a las cosas por su nombre. Así es. Llamen a las cosas por su nombre. Obviamente, el cuerpo humano tiene, cada una de las partes del cuerpo tiene un nombre. Y si nosotros estamos tratando de evitar o darles nombres diferentes, hay una confusión haciéndoles ver a la gente que es algo prohibido, que es algo sucio, cuando es algo natural en la vida de todos los seres humanos. Doctora, ¿cómo aprendemos a canalizar esta parte que bien menciona Gerardo? Hablando de erotismo, del deseo sexual, porque, bueno, en los chiquitos, no sé a partir de qué edad, 10, 12, ya empiezan a una etapa adolescente a despertar su libido. ¿Cómo les enseñamos a canalizar correctamente su sexualidad? La sexualidad, primero tenemos que entender que está desde que nacemos hasta que morimos. Claro. Porque es un término que normalmente confunde. Confunde. Se pregunta qué es sexualidad y todo el mundo se va con pena y bajín. Entonces, no, eso no es sexualidad. La sexualidad es cómo te presentas en la sociedad, cómo quieres que la sociedad te conozca. ¿Cuál es tu género? ¿Cuál es tu preferencia sexual? ¿Cuáles son tus actividades que deseas hacer? ¿Qué es lo que quieres ser? Entonces, lo que necesitamos hacer es, con ellos, dependiendo la edad en la que se encuentra cada uno de los chicos, estamos hablando que de 10 a 14 aproximadamente hace una pubertad. Son los cambios físicos, químicos que va a tener nuestro cuerpo. Pero de los 14 en adelante, ya está como tal presentada la adolescencia. Ya es cuando empieza a ser tata. Tenemos que ver primero el autoconocimiento de nuestro cuerpo, el autoconcepto, la autovaloración que debe de tener ese chico. O esa chica. Para posteriormente enseñarle los cuatro lones de la sexualidad. Cómo sería, cómo es su género, cómo es su reproductividad, cómo son sus sensaciones afectivas y cómo maneja sus emociones. Entonces, es en el momento en que ellos, a través del desarrollo que tienen de su corteza prefrontal, ya van a entender lo que les estamos diciendo. No podemos explicar un método anticonceptivo a un niño de 10 años que a uno de 17. Es diferente. Es diferente. Es muy diferente. Tenemos que seleccionar la edad que tenemos para poder empezar a enseñar la sexualidad en cada joven. ¿Qué tema, eh? ¿Qué tema? Miren, este tema, este programa de verdad nos está encantando porque, primero, es una historia inspiradora. A la doctora, desde muy niña, le surgió el gusto por estudiar medicina y ayudar a otras personas. Se enfrentó a muchísimos retos, muchos desafíos, muchísima discriminación, muchísimo bullying. Y ella es un claro ejemplo de que cuando quieres, juegues. O sea, la idea es enfócate. No escuches todas las personas que están a tu alrededor que te dicen, no lo hagas. Mejor dicho, busca ayuda y busca cómo hacerlo. No me digas que no, busca cómo hacerlo. Y ella, a lo largo de toda su vida, por eso no es casualidad que haya sido reconocida como la médica del año y de esta asociación. Doctora, ¿nos podría platicar brevemente? Porque me llamó mucho la atención la asociación de profesionistas donde ha participado. ¿Cómo se llama, doctora? ¿Asociación de profesionistas con discapacidad? Es, no, las asociaciones de las que yo pertenezco, una es la Asociación Mexicana de la Salud a la Adolescencia, AMSA. La asociación que me premió se llama la Asociación de Mujeres Médicas, Matilde Petra Montoya. Perfecto. Y los congresos donde yo he participado son los congresos de sordos profesionistas. Esa, esa es precisamente esa parte. Digo, todas esas asociaciones donde pertenece la doctora, pero esta asociación de sordos profesionistas puede darnos mucha luz, porque en esos congresos donde ha participado, seguramente muchas personas que la han escuchado, han escuchado sus conferencias, se pueden inspirar para poder darse cuenta que ellos también pueden hacerlo. Y obviamente, pues a través de las inquietudes de cada persona, así es a través del arte, de la medicina, de la arquitectura, de la ingeniería, que va a haber retos, muchos. Pero pues que en la vida no es difícil y que realmente que valga la pena, no vale la pena enfrentar todos esos desafíos. Así es. Los retos siempre existen. Siempre va a haber problemas, pero va a haber un crecimiento que te haga ver de diferente forma cada adversidad en tu vida. Claro, así es. Porque la vida te las presenta. El tiempo casi se nos termina. ¿Alguna otra pregunta que le quieras hacer a la doctora, amiga? Pues fíjate que me gustaría que compartiera el caso de esta chiquita que tuvo también abuso por parte de su padre, ¿no? ¿Cómo fue este proceso? Porque es interesante saber que no se acaba la vida y no se acaba la forma en que uno está recibiendo estas… Pues son circunstancias muy lamentables, pero que se puede salir, que se puede salir adelante. Y nos gustaría que nos compartiera esta historia de este adolescente. Si nos hace favor, doctora. Bueno, mira, cuando sucedió esto, ya como adolescente, en primera reconocer que mi padrazo no fue como una persona que yo acepté en primera instancia. Yo no lo aceptaba. Nunca estuve de acuerdo en la unión que tuvieron mi mamá con él. No estuve de acuerdo. Yo notaba las actividades o las acciones que él tenía. Él era abogado o es abogado. Él era abogado y él buscaba mucho acercarse a mí como si fuera mi papá. Quería tomar todas las iniciativas que tiene un padre para con uno. Cosa que yo no lo permitía. Yo siempre ponía una hasta aquí y una hasta aquí. No lo dejaba. Mi mamá insistía mucho en que yo también le dijera a papá o me acercara a él o algo. Pero había situaciones en donde pues si salíamos, íbamos aquí, íbamos allá. Pero no había una aceptación completamente para con él. En una ocasión mi madre me deja sola en la casa con él. Yo estaba de vacaciones, estaba dormida. Y me dice, mi mamá te dejo las cosas que tienes que hacer, las actividades. Me las dejaba en un papelito escrita y te van a despertar al ratito para que te levantes, para que no te quedes dormida todo el tiempo. Va, va, va. Pasa un espacio no muy largo, me llama y él se para y va a la recámara y me dice que quiere platicar conmigo, que quiere que hagamos un poquito de conciencia, que nos llevemos mejor, que no sé qué. Pues yo soy una muchacha, una chiquilla, una jovencita que a la mejor ignorante en ese momento, ¿no? Y este, pues métete a la cama y te quedas dormida aquí, no hay problema. Él estaba descubierto el torso hacia arriba. Y se mete a la cama también, entonces fue una cosa así como que empezaba a ser algo muy consensual. Como que empezaba en el tipo de seducción. Debe, eres muy bonita, eres aquí, eres allá, eres aquí. Entonces fueron cosas que te quedando, no saben, ¿no? Pero cuando ya intentaron los tocamientos fue cuando, oh, algo está pasando. No sabía en realidad que sucedía, pero en mi mente decía yo, algo está pasando. Algo está pasando y no es normal. Entonces intento levantarme y empiezan los porcejeos, empiezan los jaloneos, empieza la rotura de la ropa del camisón, empiezan muchas cosas. Ya me doy cuenta que es otra cosa. Ya me doy cuenta inconscientemente. La verdad no recuerdo más o menos qué edad tenía. Creo que estaba entre los 13, 14 años más o menos cuando sucedió esto. Y había una lámpara al lado de la cámara y dije, o es él o soy yo. O sea, la rompo en la cabeza o a ver qué hago yo. Entonces hubo una parte en donde él se descuida y salgo corriendo. Pero la casa de mi mamá es un pasillo muy largo y mi mamá pone las llaves. Las tres seguros estaban pues. Entonces no sabía cómo salir, él venía atrás de mí. Entonces había una ventana muy grande en la casa de mi mamá. Ni modo, me voy a tener que aventar porque me daba mucho miedo. Y eso fue lo que yo sentí, dije, o es él o otra vez. Entonces se paró en la puerta, en la esquina, se me quedó viendo muy burlonamente. Y dije, no, tengo que salir. Entonces mi intención fue aventarme por la ventana. Después él se regresó, se fue. Abrí todas las llaves y salí disparada. Vivíamos en el edificio. Me fui a casa de una amiga que vivía en el segundo piso. Le toqué a su mamá, a su mamá, a verme cómo venía y todo. No me hizo ninguna pregunta. Solamente me dijo, pásate. Ya estuve con ella, me acompanchó. Me dijo, ahorita sale Gabriela. Gabriela era una amiga mía de la misma edad. Y ahorita me levanto. Y ya platicé con ellos y me empecé a desahogar. Pero después llegó el momento de decir, ¿me van a creer? Claro. Ese es un gran mensaje, que los padres puedan creer en sus hijos. Sí, o sea, ¿me van a creer? Entonces le hablan a mi tía, que es la doctora. Ella vive en el último piso más arriba. Ella estaba en la casa. Le hablan y le dicen, ¿sabes qué pasó esto? Mira, llámale a Lupita. Entonces ya me subo con mi tía y le hablan a mi mamá. Y yo estaba pensando, ¿me va a creer mi mamá? O sea, ¿me va a creer? O va a pensar que yo hice algo. O sea, no sé, pasaron muchas cosas por mi cabeza. No sabía qué hacer. Mi mamá llegó, le explicaron todo lo que había pasado. Y me creyó. Excelente. Excelente, porque para cuántas personas, cuántos padres a veces no les creen a sus hijos. Doctora, el tiempo se nos ha terminado, pero esta historia, las personas pueden leerla en su libro, ¿verdad? Claro que sí. Excelente. Así es que los invitamos, de verdad, a adquirir este maravilloso libro que se llama La discapacidad no es incapacidad. Es, y ustedes descubran en este libro, que es la verdadera incapacidad. Pues bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Qué honor, doctora. Gracias. Lupita, Lupita Fragoso Palafog, muchas gracias por estar en Código 7.3. Esperemos que no sea la última vez, que sea una muchas veces más. Así es que, amigos, si les gustó esta entrevista, saben que pueden verla a través de nuestro canal de YouTube, Programa Código 7.3. Les pedimos que si les gustó, la compartan, déjenos un comentario, un like, y a su vez que difundan estos mensajes que son tan importantes para todas las personas. Pues muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego.